Estas son las calles del pueblo de Tamanique, Departamento de la Libertad. Esporádicamente se puede ver a algún poblador que camina por el lugar, siempre portando su mascarilla. Ya pasaron tres meses desde que iniciaron las medidas para contener la pandemia sanitaria. Hasta el momento, en ese municipio se reportan cero casos confirmados de coronavirus COVID-19, siendo el único del departamento que no registra contagios. Sus pobladores creen que cumplir las medidas de prevención ha dado resultados, tal como lo demuestran María Julia y María Elena, dos mujeres que desde el balcón de su hogar asoman, platican, divagan y pasan sus tardes, no salen de su casa. Solo una mañana salimos a comprar lo que es el desayuno, el pan y cosas así, ¿verdad? De ahí ya no salimos, durante el día ya no. Aquí estamos siempre encerraditos. La gente hizo caso. Yo pienso que hizo caso porque no se veía la gente en la calle. Nos hemos sentido bien porque la verdad que hay que acatar las recomendaciones que dan. Porque hay que prevenir la vida de uno y la de los hijos, porque al salir uno puede infestarse y pues todos podemos fallecer en la familia y es mejor estar aquí encerrados. Se siente un poco aburridito por ratos, pero por momentos hay que leer la Biblia, hay que orar y hay que pedirle al Señor que todo pase. Estas mujeres son emprendedoras. Sus negocios van desde la venta de alimentos hasta la fabricación de flores artificiales, pero en los últimos tres meses optaron por parar todo y resguardarse. Nosotros hemos decidido pararlo porque no es lo mismo andar en las calles ofreciéndolo porque se puede uno infestar, porque usted sabe que entran personas de otro lugar. Entonces es mejor que todo pase, quede tranquilo para seguir en el negocio. En Tamanique se realizaron campañas de prevención para evitar que la población se mantuviera fuera de sus casas. Los negocios, tanto en el pueblo como en la zona costera, fueron cerrados por completo, sin importar que tienen la playa El Tunco, la más visitada en el año por los turistas. Según el alcalde de ese lugar, Oscar Antonio Amaya, es de gran relevancia la forma en que tanto la población como los empresarios acataron las indicaciones. Yo tengo cuatro diferentes cantones grandes y todos lo tomaron en serio, entonces han ayudado. Aparte que nosotros, pues, dimos tal vez Tamanique dio el ejemplo, ha funcionado porque hasta el día de hoy nosotros estamos realmente satisfechos del trabajo. Porque no solo los empresarios de la playa El Tunco, se diría que los empresarios de la playa El Tunco, El Sunsal, Palmar, son los más fuertes que yo tengo en las zonas costeras. Y todos tomaron las mismas medidas, desde el momento que se dio, cerraron. La concientización aquí se está haciendo lo que son perifoneos, igual se mantienen reuniones con la Mesa de Protección Civil, que es por medio de ahí donde se toman decisiones para poder hacer las medidas de prevención. Entrada a la fase de la reapertura económica, el municipio, al menos en el sector turismo, necesita reparaciones tras el golpe de las lluvias. Además, deberá acompañarse con estrictas medidas de seguridad para evitar un brote de COVID-19. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Noticiero Hechos.